Nada más también aprovecho para aclararles que como estamos en el terreno de lo inédito, por eso es una transformación, se está ajustando todo el marco legal para no violar ninguna ley, ningún procedimiento, inclusive se presentó una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados para que se autorice que el instituto para devolverle al pueblo lo robado pueda llevar a cabo estas rifas, o sea, que tenga fundamento legal. Ya se envió la iniciativa a la Cámara de Diputados y así como en este caso se están haciendo todos los ajustes a las normas para que todo lo hagamos dentro de la legalidad.